Este domingo, en esta semana, ¿cuál será el impacto de la reducción del subsidio eléctrico en la tarifa de energía? De 0 a 50 la tarifa va a subir 5%, de 50 a 100, 12%, y de 100 a 150 la tarifa va a subir 31%. Los usuarios se preparan para recibir su nueva factura en el mes de marzo. Yo tengo 75 años y nunca miré a un gobierno como este tan sinvergüenza y ladrón, le puedo decir. El Estado se niega a investigar al magistrado Roberto Rivas, a pesar de nuevos indicios sobre el crecimiento de su patrimonio. Un desbarajuste institucional, ella está protegida por el poder político. ¿Cuáles son los costos de la impunidad para el país? Se está viendo ahí afectada la imagen positiva que tiene Nicaragua para atraer inversionistas y el turismo. El efecto económico es un riesgo reputacional a nivel del país. Porque se robaron ahí, no es del Estado, es de nosotros, los ciudadanos que pagamos. Una encuesta de Sid Gallup revela que el 58% de los ciudadanos demanda que Rivas sea destituido de su cargo. Capaz de él, nosotros estamos en esta guerra. Que el tesoro de los Estados Unidos lo encontró culpable es porque sí es culpable. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.